La portada de los periódicos, el donuts que se comió David De Gea. Poníamos hambre, cogimos unos donuts, nos los comimos, me di cuenta que no iba a la cartera, nada. Bajé al coche y antes de bajar pues, pues nada, se pensaron que iba, no sé, que me lo iba sin pagar o tal. Un mal rato para el portero, que nunca imaginó la que se liaría. Una confusión nada más y como tampoco sabía expresarme yo bien en inglés. Porque todo un portero del United no necesita robar el desayuno. Me iba yo sin pagar un donut y ni lo haré, ni lo he hecho ni lo haré. Pero al final la historia acabó aclarándose. Ni me lo creía, vamos, si es que allá en el sitio este me pidieron perdón y todo. La historia de un donut. Chocolate, chocolate. Un donut de chocolate que fue portada en el Reino Unido y dio la vuelta al mundo. Pero que sobre todo... Estaba bueno, por lo menos estaba bueno.